Hola, que tal amigos, una vez más estamos aquí en el canal de la opinión, tu canal en donde ya saben que cada semana estamos haciendo nuestro resumen de Masterchef Celebrity en donde ahora la temática principal fue de antojitos mexicanos porque pues ya sabemos que son los días muy importantes para este país así que para el primer plato también hicieron equipos de dos les tocaron proteínas algo extrañas, jabalí, ancas de rana, lagartija nos tenían que hacer platillos de garnacha, ya sea sopas, tacos y empanadas lo que fue a Williams y a Aida Cueva les faltaba masa no presentó un platillo completo y obviamente pues ellos dos jugaron a retos de eliminación directo para el segundo reto los mejores del platillo que fue la Bebeshita y Chacón escogieron a los capitanes de los tres equipos, verde, blanco y rojo incluso algo muy chistoso fue que incluso a Chacón y a la Bebeshita los casaron fue la verdad todo un número y escogieron a Mauricio Islas, a La Choco y al otro cantante que nada más no recuerdo su nombre para hacer los platillos obviamente tenía que ser algo mexicano un platillo mexicano, el Mauricio Islas estuvo bien pero no era precisamente mexicano así que aquí el equipo ganador fue lo que estaban algunos integrantes como Tony Ballardi, José Joel, Alicia Machado, Astel Cázares, La Luz, obviamente su capitán pero le dijeron que en esta ocasión pues él podía salvar a parte de él mismo a otro integrante de su equipo a lo que él decidió que salvara a Cázares y obviamente se salvaba él que fue digamos que los que tuvieron un desempeño medio los que tuvieron de plano un desempeño malísimo pero malísimo fue el que estaba con Laura Zapata Estefani Salas que en este caso fue el de Mauricio Islas y pues ya el mejor equipo que sí de plano se llevó Las Palmas fue donde estaba Salomón, Laura Flores Patricia Navidad esos son los que se llevaron Las Palmas en el segundo reto para el reto de eliminación tenían que elaborar un pozole ya sea de puerco o de camarón pero tenían que hacerlo Alicia Machado dice que jamás tampoco había hecho un pozole José Juan, José Juan pues ni decir William tampoco Laura Zapata pues de que siente que no Estefani Salas, Alú Mauricio Islas todos ellos se pasaron a hacerlos que los pocos que sabían del balcón obviamente no sabían usar una olla de presión y si les dijo el chef José Ra que jamás le echen agua para que bajemos la presión de la olla porque eso no se puede hacer le entraría agua que fuera la última vez realmente no hubo ningún pozole realmente así como que muy sobresaliente entre todos unos a unos se tenían un poquito más de inconsistencia otros pues no tanto entonces de los peores de los peores pozole este fue el de Dalú el de Laura Zapata y el de William Valdés todos los demás pues se cuidaron al balcón el que dimos un poquito más rescatable fue el de Estefani Salas que decía que se había un pozole de mercado entonces era como acá decía el mejorcito de todos un momento a Dalú le dijeron que no puede vender un plato como lo que hizo que dice que la carne estaba muy dura pero que no lo vuelva a vender de esa manera un plato a Laura Zapata le dijeron que pues tenía errores técnicos como que le faltaba sal pero no tanta y de William Valdés siempre si le dijeron que realmente este su pozole no tenía cara de pozole sería un caldo con carne Dalú al final de cuentas subió al balcón y cuando era la decisión definitiva para saber quién era el eliminado de esta semana pues decimos que por ese pelito de Estefani Salas que tenía un poquito más de sabor el de Laura Zapata se salvó ella y el eliminado fue William Valdés a mí se puso a llorar porque dijo que nunca había hecho un pozole pero sin embargo se va contento se va tranquilo y así que él es el siguiente eliminado de Masterchef Celebrity así que amigos ustedes que piensan creen que si se tuvo que haber ido William o tal vez Dalú o Laura Zapata y esperamos tus comentarios abajo de nuestro video ya saben que si el video les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias